Comenzamos con esta primera sesión de nuestro curso Creación de Escenarios Digitales. Este curso estará enfocado principalmente en los fundamentos para todo artista digital y todo ilustrador interesado en el mundo del desarrollo visual de ambientes. Lo primero que tenemos que saber, si queremos dedicarnos a desarrollar ambientes o escenarios, es que es un escenario. Lo cual parece muy obvio, pero si vemos estas dos imágenes, tal vez nos parezca un poco más complicado entender este término. Por ejemplo, en la serie Pocoyo, vemos que prácticamente todo el ambiente que rodea a los personajes es de color blanco. Mientras que en Game of Thrones podemos ver un realismo espectacular, con matte painting, con un montón de elementos y assets en el escenario, que nos hablan de una complejidad mayor, tanto de espacio como de momento narrativo. Sin embargo, es justo ahí donde podemos identificar que en ambas series hay un diseño de escenarios. En el sentido en que la palabra escenario viene del término escena. Y una escena es siempre una unidad tanto del concepto espacial como del concepto temporal. Lo que está interviniendo no solamente es un lugar con objetos, sino que también es un momento con una profundidad narrativa. Lo cual sucede para distintos estilos. Por ejemplo, en Pocoyo es para niños y es con un estilo minimalista. Pero podemos ver esa profundidad. Podemos sentir que el espacio se expande hacia lo profundo. Y además que hay una situación y hay un momento que los personajes están viviendo. Y en el caso de Game of Thrones, pues podemos ver toda una creación de un universo que justamente, al igual que en Pocoyo, en eso se parecen, los elementos, ya sean pocos o muchos que aparecen, tienen un sentido para la historia que se está narrando. En términos prácticos, podemos decir que los escenarios, en todas las artes narrativas, como lo puede ser el cine, en la animación o en los cómics, e incluso en las artes inmersivas, como los videojuegos, son importantes porque aportan información indispensable para la comprensión de esa narrativa y establecen una conexión estética y emocional. Vamos a analizar primero cuál es la diferencia entre los conceptos de lugar, ambiente, escenarios, paisajes, principalmente fondo. Fondo no es necesariamente un paisaje. Un paisaje no necesariamente es un escenario. Y vamos a entender por qué. Pero para ello tenemos que partir de lo que une a todos esos conceptos, que es precisamente que todos se refieren a un espacio, como un concepto dimensional. El espacio lo podemos dividir en dos categorías. Aquellos que son espacios lugares o ubicaciones espaciales, por así decirlo. Y por el otro lado, los ambientes, que aquí sí ya cambian, porque los ambientes no solamente son ubicaciones físicas, también son contextos, es decir, conjunto de condiciones que rodean una situación o un lugar determinado. Esos ambientes los podemos dividir a su vez en los ambientes reales, como lo podrían ser, no sé, una ciudad, un parque, algo que conocemos. Y a su vez, esos ambientes reales los podemos dividir en los ambientes reales que son accesibles para el ser humano. Volvemos a lo mismo, un edificio, una escuela. Bueno, ahorita en pandemia prácticamente solo nuestras casas son accesibles. Pero bueno, me entienden, son lugares físicos y reales que podemos tocar o que podemos ver. Como la Luna o incluso el planeta Marte, podemos acceder a ellos mediante prótesis tecnológicas. Entonces, aunque sea para fotografiarlos, pero es posible acceder a ellos. También están aquellos lugares reales, esos ambientes reales, pero que son inaccesibles. Es decir, que sabemos que existen, pero que no podemos acceder a ellos, ni siquiera verlos. Por ejemplo, el interior subatómico de una partícula o tal vez lo que sucede en un agujero negro. O, no sé, tal vez acceder al metro en hora pico. Es decir, todos esos lugares que serían inaccesibles para nuestra condición física, a esos nos referimos. Esos son los ambientes reales inaccesibles. Todos estos ambientes nos van a servir de inspiración para lo que nos interesa, que es crear ambientes irreales. Y estos ambientes irreales, que pueden ser muchos, pueden ser ambientes virtuales, ambientes imaginarios, pueden ser ambientes narrativos. De todos ellos, los que nos van a interesar son justamente los que nos cuentan una historia mediante la narrativa. ¿Y cuáles son esos ambientes que nos cuentan historias mediante narrativas? Pues son los ambientes irreales, que son a su vez escenarios. Y como ya vimos, los escenarios son unidades espaciales temporales. Estos escenarios que nosotros vamos a crear se pueden utilizar para distintas industrias, como para el cine o para la animación, que no es lo mismo. También para los ambientes virtuales, inversivos, como los videojuegos. Y también para la gráfica, el cómic, la novela gráfica, etc. Pero también pueden ser utilizados en otras áreas, como por ejemplo las artes escénicas. Lo que vamos a ver aquí, si bien las industrias creativas son las que nos interesan, también las artes pueden verse beneficiadas de todo este contexto. La literatura, las artes pictóricas, por ejemplo, en la pintura se crean paisajes, que no necesariamente son escenarios. Ya veremos más adelante por qué. Pero lo que vamos a aprender en este curso se puede aplicar para tanto artes, como para diseño, como para industria. Y bueno, hablando de estas industrias que nos interesan, específicamente los tipos de escenarios o de ilustraciones que vamos a estudiar, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo visual de un proyecto, pues ya más específico, por ejemplo una película de animación o el desarrollo de un cómic. Y estos tipos de ilustraciones serían el background, sería el layout, sería el environment design, que también puede llamarse en español el diseño de ambientes. Pero también el environment concept art, que no es lo mismo que el environment design, y vamos a ver por qué. Y también pues la pintura digital para paisaje digital, para ilustración y también para cine como el matte painting. Bueno, vamos a hablar de por qué lo que nos interesa no es hacer fondos. Los fondos en términos generales es, digamos, todo aquello que se encuentra por detrás de un motivo o de una imagen. Por ejemplo, el fondo de nuestra pantalla, el fondo de una pintura, el fondo de una ilustración, que no necesariamente nos va a transmitir una temporalidad. Es decir, puede delimitar un espacio, pero no un tiempo específico. No nos da contexto, no nos aporta información estética que tenga narrativa. Tal vez sea información estética a nivel gráfico, a nivel cromático, nos puede dar emociones, nos puede dar cierta profundidad, pero no nos va a dar una información más situada en la narrativa. Entonces, si no nos interesa hacer fondos, ¿qué si nos interesa? Pues nos interesa diseñar escenarios. ¿Y qué debe tener un diseño de escenario? Bueno, en primer lugar, debe ser compatible con los personajes de la historia que estamos contando. Después, debe establecer una diégesis de la historia. Es decir, debe funcionar como un ambiente dentro de un universo con reglas propias. Siendo congruente con el estilo, la forma en que debería comportarse la luz, los colores, las líneas, etc. También debe ser atractivo visualmente. Debe además conectar emocionalmente con el espectador o con el público que va dirigido. Y por último, pero muy importante, debe establecer un campo de profundidad. Esto, quédenselo bien grabado. Y me refiero a profundidad espacial de lejanía y cercanía. Pero también me refiero a profundidad narrativa. Y también a profundidad de temporalidad. Es decir, tenemos que sentir qué hora es, qué clima tiene ese lugar, qué momento estamos viviendo. Observa, por ejemplo, estos fotogramas de distintos largometrajes que te presento. Cada uno de ellos muestra, por un lado, lo que vimos hace un momento, un diseño compatible con los personajes. Esto lo podemos observar en estas formas que se van repitiendo. Por otro lado, vemos cómo se establece una diégesis para cada historia. Imagínate, por ejemplo, un huevo cartoon en la película de Wolf Walkers de Cartoon Saloon. O, por ejemplo, al robot Wall-E en esta película de Mitchells vs. The Machines. Algo no funcionaría. Y es porque, además de que los estilos son distintos, las diégesis son distintas. Las motivaciones, la psicología, el mundo mismo aporta elementos para la historia que no concuerdan con los personajes de otras historias. ¿Qué más? ¿Estas imágenes son atractivas visualmente? ¿Conectan contigo emocionalmente? Podríamos pensar que sí, pero lo más importante es que en todas estas imágenes se está estableciendo una profundidad, como les decía hace un momento, espacial, pero también narrativa y temporal. Incluso si no tenemos una perspectiva alinear, y me refiero, por ejemplo, en este caso, si no hay una perspectiva, sí tenemos una atmósfera que nos da esa sensación de profundidad espacial, pero también tenemos unos elementos que nos hablan de una narrativa y de un momento específico que está aconteciendo, a pesar incluso del minimalismo que podamos tener en las imágenes. Ya vimos que sí es un escenario. Es el momento de pasar a revisar cuáles son las áreas en las que podrías tú llegar a trabajar haciendo estos escenarios. Y estas áreas son las que se trabajan en la industria del entretenimiento. Empezamos con los thumbnails. Los thumbnails son todo tipo de bocetos exploratorios, que es donde no tenemos definido un diseño, pero estamos tratando de encontrar, mediante a bocetos rápidos, lo que sería la esencia de la estética general que queremos transmitir. Estos bocetos suelen ser retomados más adelante para la creación del arte de concepto, o el concept art, y también para el storyboard. El environment color key y el color script, que son cosas distintas, van a influir y van a ayudar también a entender cuál es el tono emocional de una escena mediante el uso del color. Su importancia, principalmente en el color key, radica más que en el detalle, en la expresividad lumínica del ambiente sin descuidar la puesta en escena. Por otro lado, el color script es una secuencia de color keys que ayudan a entender los momentos más importantes de la historia, pero a través del color. Es decir, el color script es una especie de storyboard, pero no nos está contando los acontecimientos en cuanto a acciones, sino que nos cuenta los momentos más importantes mediante al color. El color nos va a narrar, nos va a hablar de lo que está sintiéndose en ese momento de la historia. Otro tipo es el bitboard. El bitboard es un tipo de secuencia de concept art que pretende transmitir la esencia de una narrativa, como lo es el color script, pero mostrando los extremos emocionales de una historia. Es decir, los puntos más altos y los puntos más bajos de la emoción de una escena. Esto lo hace valiéndose del color, al igual que el color script, pero aquí es un poco más detallado la construcción de la escena, porque tenemos más información, ya que no solamente nos interesa el color, sino también el diseño, también la composición. Es decir, el bitboard es todavía más elaborado. Ya pasando un poquito más hacia lo que es el concept art exploratorio, podemos encontrar el environment concept art, que en términos generales es el diseño de escenarios, pero todavía no tan refinado. Es una búsqueda, por supuesto que hay diseño, pero en esta etapa seguimos explorando, y lo que importa es la soltura, explorar mediante el color, mediante formas básicas. Este tipo de concept art suele ser creado en muy poco tiempo, con trazos gestuales poco definidos, y lo importante es sugerir la atmósfera, y también el estado de ánimo general de un escenario. Este ejemplo que te estoy mostrando en pantalla es un concept art que hice más o menos en 30 minutos, me tardé en hacerlo, y puedes ver el proceso de realización en mi canal de YouTube. Te dejo el enlace en el chat. Bien, el establishing shot, más bien es un tipo de toma cinematográfica, pero que se utiliza mucho a la hora de diseñar escenarios. Muchos escenarios parten de un concepto de establishing shot, o toma de establecimiento, un tipo de toma que regularmente está al principio de una escena. Y esta toma suele ser el primer plano, justo de una secuencia, y su objetivo es dar a la audiencia la mayor cantidad de información posible sobre el ambiente donde se desarrollan los acondecimientos de esa parte específica de la historia. Los establishing shots y los escenarios en general del artista Simon Bernanke son un magistral ejemplo de cómo el ambiente nos puede hablar de lo que están sintiendo los personajes de una historia en un momento específico. El siguiente tipo de ilustración, ya llegamos a este que es uno de mis favoritos, se trata del cuadro de estilo o keyframe. Este puede ser un golden shot, un keyframe, un master shot, y se trata de ilustraciones de venta. Se llaman así porque muestran el cuadro más importante o representativo de una escena, o incluso de una historia. Sigue siendo un arte de concepto, suele estar producido en poco tiempo, sin tanta atención al detalle, pero su nivel de acabado es mayor que los conceptos exploratorios, por ejemplo los thumbnails, y esto se debe a que muestra la apariencia final, o pretende mostrar la apariencia final o más cercana a la final que tendrá un proyecto. Así que el estilo y el acabado deben de ser muy cercanos a lo que veremos en pantalla, o en papel impreso en el caso de la narrativa gráfica. Aquí un ejemplo, este concept art del tipo cuadro de estilo es del artista Gabriel Zamora, y aquí podemos apreciar un ejemplo justo de cuadro de estilo para un proyecto estudiantil muy atractivo que se llama Pale Pale, y que su historia es muy vendible gracias al poder expresivo del diseño de ambiente y personaje, pues sin conocer nada de la historia podemos ver cómo es muy atractivo este diseño, este acabado, las líneas, la profundidad espacial, el tono lumínico, y todo esto hace que se cumpla el objetivo de vender una historia, por lo tanto este podría ser un cuadro de estilo. Ahora bien, todos estos ejemplos que hemos estado viendo tenían un papel exploratorio y tenía como centro de interés el aspecto expresivo y artístico de las imágenes, como una búsqueda. Pero ahora vamos a hablar de las ilustraciones que aportan información más técnica o que forman parte de la siguiente etapa correspondiente a la definición del diseño como tal, es decir, a la comunicación, incluso con otros departamentos. En esta fase se busca un diseño detallado de todos los elementos que aparecerán en la visualización del proyecto final, por lo que la definición de formas y espacios va a ser fundamental. Empezamos con el blueprint. Es un tipo de environment design, es de hecho una hoja de especificaciones técnicas de environment design, que va a presentar distintas vistas y un alto nivel de detalle en la definición de sus formas. Estas ilustraciones, como les dije hace un momento, van a servir a otros departamentos para entender las estructuras y los elementos de un ambiente. Por otro lado, tenemos el layout, que es un tipo de hoja de especificaciones técnicas, pero en este caso sirve para delimitar planos y movimientos de cámara en una escena. En animación, el layout destaca lo que se verá en la composición final mediante zonas de seguridad o indicaciones de paneos o desplazamientos de cámara. En narrativa gráfica, delimita las viñetas del arte secuencial, por ejemplo, de un cómic. El layout es la base con la que posteriormente se comienza el coloreado de los backgrounds, que es nuestro siguiente ejemplo de tipo de escenario. El background, como vimos hace un momento, no es un fondo. Se trata de ambientes que conforman los distintos planos de profundidad de una escena. Repito, no son fondos, literalmente son capas y subcapas de narrativa, por lo que deben reforzar el mensaje que se quiere transmitir con la escena completa. Otro de mis favoritos es el matte painting. Tendremos una sesión especial para hablar sobre este tipo de ilustraciones y sus variantes. A grandes rasgos, les puedo decir que se trata de imágenes para cine que mezclan, o más bien que se mezclan con el resto de assets de una escena. Su nivel de acabado es muy alto y esto se debe a que necesitan integrarse de manera natural con el resto de elementos que aparecerán en la pantalla. Independientemente del estilo o la técnica, la mayoría de las producciones cinematográficas actuales, tanto de cine de acción real como de cine de animación, utilizan backgrounds con técnicas de matte painting y composición digital. Y por último, este se presenta de muchas maneras, como ilustraciones finales, como production paintings, como ilustraciones de postproducción. Tendrá muchos nombres, pero su principal característica es que se hacen una vez que un proyecto ya está acabado. Y su principal objetivo es justamente vender esa franquicia, vender ese proyecto mediante libros de arte, por ejemplo, o material promocional. Son estas imágenes famosas o muy conocidas que aparecen en el libro de el arte de tal película, etc. O en los pósters de venta o en las miniaturas para las películas que vemos en las plataformas, etc. Muy bien, ya hemos visto las distintas áreas para la creación de escenarios en la industria del entretenimiento. Pero, si son tantas áreas, ¿de qué se va a tratar este curso? ¿En qué nos enfocaremos? Bueno, básicamente este curso es de concept art. Pero estudiaremos cómo crear todo tipo de ilustraciones de escenarios y ambientes, pero no fondo. Es decir, nuestro objetivo va a ser crear imágenes que tengan lo necesario para que sean utilizadas tanto en el desarrollo visual de películas, animaciones, como en videojuegos o narrativa gráfica. Y para ello, aprenderemos a usar Photoshop de manera profesional y sobre todo aplicaremos los fundamentos teóricos. Ahora, ¿cómo se logra crear este tipo de ilustraciones? ¿Cómo vamos a ser unos buenos desarrolladores visuales de escenarios? ¿Será que lo lograremos dibujando mucho, como si no hubiera un mañana, para convertirnos en dioses del dibujo como Kim Jong-gi? ¿Debemos aprender a usar Photoshop como si fuéramos unas máquinas salvajes? ¿Debemos quemarnos las pestañas leyendo libros sobre teoría del color y perspectiva o fundamentos del diseño? ¿O acaso debemos aventarnos cientos de tutoriales y cursos como este en YouTube y en otras plataformas de paga? Pues, básicamente sí y no. No te voy a mentir, no te voy a engañar, hay que hacer todo esto, pero no será suficiente. De nada te va a servir si no desarrollas lo más importante, que es principalmente el ojo crítico. ¿Cómo desarrollamos un ojo crítico y para qué? Aunque no lo creas, tú puedes ser un extraordinario efectista, un técnico apabollante, un conocedor de la materia, un genio, pero si no tienes un ojo crítico, tus imágenes simplemente no contarán nada. A lo más serán ilustraciones bonitas, con efectos y colores atractivos, pero sin alma, sin elegancia, sin sabor a nada. Para crear ilustraciones que trasciendan en los corazones y mentes de otros seres humanos, debes ser capaz de ver el mundo que te rodea, debes ser capaz de analizar conscientemente las imágenes a tu alrededor y desarrollar elegancia y finura en la resolución de composiciones visuales. Debes entrenar tu ojo, aprender de los grandes maestros y estar consciente que un artista conceptual se diferencia de un ilustrador, amateur o aficionado, porque entiende que su trabajo no es dibujar bonito, nuestro trabajo como artistas conceptuales no es dibujar bonito, es investigar. Nosotros nos pagan por investigar visualmente muchas referencias, incluso referencias físicas, lugares físicos en los que tendríamos que ir a capturar la esencia de lo que queremos representar. Y esto es con el objetivo de solucionar problemas visuales para una producción. En la medida en que entendamos que un concept artist no es un buen dibujante, sino un solucionador de problemas que sabe investigar mucho, vamos a entender el papel y el rol de un concept artist. Bien, ¿cómo puedo ganarme la vida teniendo un ojo crítico? Bien, pues una vez que hayas logrado, que hayas alcanzado un ojo crítico refinado, un alto nivel técnico de representación, tal vez, y un sólido conocimiento de los fundamentos del arte, entonces podrás aspirar a trabajar como, pues puede ser como diseñador o artista de concepto, en inglés es concept artist, como ilustrador profesional, como mat painter, o como director de arte incluso en alguna producción. Si bien en este curso estudiaremos y practicaremos cada una de estas áreas, nos concentraremos en el concept art, por ser de alguna manera, la especialización de la que puedes partir para dedicarte a cualquiera de estas otras. Así que, repasando solo un poco el rol del artista de concepto, recuerda que tú deberás estar preparado para, uno, resolver problemas visuales y materializar una idea a través de imágenes. Además, deberás de conocer mucho de arquitectura y, aunque no lo creas, de figura humana. Así es, figura humana. Ya veremos más adelante por qué es importante para crear escenarios la figura humana. También deberás ser un genio de la perspectiva. Tus habilidades de la perspectiva deben de ser sobrehumanas. O debes de tener al alcance unos truquitos de tecnología que por ahí te voy a enseñar, si es que no eres un dios de la perspectiva. Y, sobre todo, debes saber trabajar en equipo y tener elocuencia en tu comunicación. Así como saber escuchar y tener una gran apertura para recibir críticas, e incluso directrices creativas. Así que, fuera egos. En resumen, si eres una persona que sabe trabajar en equipo, tiene habilidades para el dibujo, sabe interpretar ideas y plasmarlas de manera atractiva, y además eres versátil para adaptarte a distintos estilos, felicidades, tienes el perfil ideal para trabajar como concept artist. Y si no tienes estas habilidades, pero, diablos, te gustaría tenerlas, no te preocupes porque para eso es este curso, para que puedas lograrlo. Así que, ¿cómo empezar? ¿Cómo lograr imágenes exitosas para tener un portafolio? Pues, para explicártelo, voy a recurrir a otra de mis grandes pasiones, que son las artes marciales. Y para ello, me apoyo en Sandra Sánchez, una karateka considerada la mejor karateka del mundo. Y ella me va a acompañar a traducirte este proverbio japonés de tres kanjis, que se utiliza como pilar de las artes marciales en general. Sin embargo, a mí me gusta aplicarlo a las artes de todo tipo, al dibujo, a la pintura, a la escultura, a las artes digitales, etc. Y dice lo siguiente, el primer kanji es kokoro, y se refiere a la pasión. El segundo kanji es mente, y se refiere a la técnica. Y el tercer kanji es cuerpo, y se refiere a la estructura sólida de uno mismo. Es decir, pasión, técnica y estructura. Te voy a hablar muy poco acerca de la pasión, porque es un tema que ya está muy quemado. Y de hecho, hoy en día hay toda una crítica a la pasión como principal sentido de vida. Esto se puede ver en algunas películas como Soul, de Disney. Y bueno, pues, esto tiene que ver, por ejemplo, aquí me gusta esta película de Whiplash, porque caricaturiza un poquito esta pasión. La lleva a extremos ridículos, en el sentido de la tolerancia, del nivel de agresividad, que alguien apasionado tiene que aguantar por su arte. Pero la verdad es que, aunque parezca ridículo, cualquier arte resulta un reto en algún punto. Así que hay que aguantar vara, como decimos en México. Bueno, no tanto como aguantar a un JJ en su papel de maestro de música, ese sí es un desgraciado. El punto es que la pasión será el motor que te ayudará a salir de los momentos de frustración, aunque, claro, depende de ti establecer cuáles son tus límites. La técnica la desarrollarás con la práctica consciente, pero también con la práctica no tan consciente. Es decir, deberás hacer aquellos ejercicios que sabes que tienes que hacer, como dibujar mucho, dibujar diario, pero también aquellos ejercicios como en Karate Kid que te parezcan un poco aburridos o que parezca que no tengan sentido, ya que al final serán muy importantes para defenderte como todo un artista de escenarios. Bueno, menos atrapar moscas con palillos, eso sí que no sirve para nada. Y por último, la estructura. No encontré una imagen que pudiese representar claramente lo que es estructura, pero las protagonistas de Triunfos Robados me ayudarán a explicarte el tipo de estructura que necesitas para ser un artista de escenarios. Y se trata de una estructura estable, pero divertida. Es decir, donde te la pases bien. Tu divertida estructura de conocimientos sólidos debe tener en la base a la observación, los fundamentos del arte, los fundamentos del diseño y el lenguaje cinematográfico. En el segundo nivel deben estar tus habilidades de representación de perspectiva y tus conocimientos de la luz, el color, la narrativa, etc. Después serán importantes los trucos y los conocimientos de las herramientas de software y hasta el último los detalles. No importa qué tan impaciente estés por aplicarle detalles a tus ilustraciones, si tu estructura no tiene las bases sólidas y no te la pasas chévere haciéndolo, te caerás como porrista que no se ha alimentado. Ahora que ya sabemos cómo alcanzar la meta y una vez que hayas logrado una ilustración que sea de tu agrado, te invito a preguntarte las siguientes cuestiones para analizar si estás realmente acercándote a un nivel profesional. Y son las siguientes. Primero, pregúntate, ¿tus imágenes son el producto del análisis visual de la naturaleza y referencias artísticas de calidad? Después, ¿tus imágenes se sostienen desde la correcta aplicación de los principios de la representación visual? ¿Tus imágenes comunican clara y efectivamente un mensaje a partir del diseño? ¿Tus imágenes muestran una correcta aplicación del lenguaje cinematográfico y se entiende la historia? ¿Tu actitud y tu trabajo muestran la calidad que requiere una producción profesional? ¿Sabiendo trabajar en equipo y siguiendo las reglas del estilo del proyecto? Estas preguntas, si logras respondértelas, en su mayoría que sí, te estás acercando a un trabajo profesional. Pero la pregunta más importante es, ¿te la estás pasando bien haciendo esto? Y si tu respuesta es sí, entonces estarás preparado. Pero, ¿estás preparado para este curso? Bueno, pues lo primero que necesitarás va a ser el software. Yo voy a trabajar con Photoshop, un poco de After y un poco de Maya. Pero en realidad no necesitas usar estos softwares. Puedes usar el que tengas a la mano, software libre. Te recomiendo tal vez Krita y Blender. El punto es que lo que vamos a ver en este curso se puede aplicar a cualquier herramienta. Procura invertir, en la medida de tus posibilidades, en una tableta gráfica, en una tableta de dibujo. Y bueno, pues opciones hay muchas en el mercado. Las que son de la marca Wion o Xpens son muy recomendables y muy económicas. Te dejo una liga para que descargues mis pinceles de Photoshop favoritos. Algunos los he comprado y otros los he creado yo mismo. Además, te comparto una hoja para ejercicios de calentamiento para la muñeca. Y pues recuerda que aunque parezcan ejercicios tediosos, es como en Karate Kid, encerar, pulir. Son este tipo de ejercicios que nos ayudarán a ir controlando cada vez más nuestra técnica. Por último, te comparto mis shortcuts más utilizados, digo, los básicos, por si te sirve de algo tenerlos a la mano. Y creo que esto sería todo por esta primer sesión. Te invito a que te prepares para la siguiente sesión. Vamos a dividirla cada una de nuestras clases en dos sesiones. Una es la sesión de fundamentos o la sesión teórica y la otra es la sesión práctica. El siguiente video que les grabaré es la sesión práctica. Y pues nos vemos en esa sesión. Esto es todo y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!